Este sonido ha sido durante años símbolo para los habaneros. El cañonazo de las 9 marcaba el inicio de la vida nocturna, pero en tiempos de pandemia ha adquirido una nueva función. Las complejas circunstancias de la COVID-19 ha cobrado un significado totalmente opuesto. Y es que a las 9 de la noche para los habaneros comienza lo que es el llamado toque de queda nocturna. En la capital cubana está impuesta esta restricción ante el aumento significativo de nuevos casos positivos al COVID-19. Estamos enfrentando el peor incremento en cuanto al número de casos, además de una forma que se ha ido manteniendo y se ha ido incrementando. La isla vive la peor etapa de la pandemia. Esta semana inició con un récord de nuevos contagios, elevando la tasa de positividad para la jornada a 7.94%. Según la Organización Mundial para la Salud, superior a un 5%, se considera incontrolable su proliferación. Ahí tienen ustedes la alarmante cifra de casos confirmados en la provincia de Matanzas. Matanzas es la provincia que más nuevos casos positivos a la pandemia reportó en la jornada. Y dentro de esta, el municipio de Cárdenas, donde está enclavado el balneario de Varadero, principal destino de sol y playa cubano. Las medidas restrictivas que desde el pasado lunes se implementó en los municipios de Ciego de Ávila y de Morón. Las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey han visto un incremento considerable en la propagación del coronavirus en los últimos días, al igual que Santiago de Cuba. Ya Cuba había llegado al 24% de su población inmunizada, al menos que una dosis. Estamos en estos minutos 5.113.926 dosis administradas en el país. Paradójicamente, este aumento significativo de la proliferación de la pandemia se produce cuando las autoridades sanitarias en Cuba anuncian récords de vacunados y eficacia de sus candidatos vacunales. Luis Guardia Radio, Televisión Martí.